Música El techo toda la tarde volaba aunque el cine se calentó Talibanes, escoltadores militares que cuidaban al viejo Con todo, punteros y apoyo Saben no estas solo Firme y se están sus muchachos Siempre le han salido al toro Música ¿Qué tal mi gente? Nos saluda su compa Cristian Sala Quiero mandar un saludote muy especial a mi compa primo Primo de Long Beach, a toda la gente de California A toda la gente de Los Ángeles Para que le caigan a la mejor tienda machacalosa de Los Ángeles, California Con mi compa primo Al 100 y arde con la que va reparente Un saludazo desde Mazatrán, Sinaloa Ánimo pariente Al 100 mi compa primo Fierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!